Bueno, buenas tardes de nuevo. La segunda parte de la sesión de esta tarde la tenía que impartir el profesor Santiago Bel, pero ha tenido un problema y tenemos que asumirla. Lo siento por vosotros, porque no sé yo muy bien qué va a salir de aquí. No hemos tenido mucho tiempo de prepararlo, pero espero que cuando menos el esquema nos quede más o menos claro. Y bueno, entonces vamos a hablar de Trascendencia y Espíritu Humano, que es el título de la conferencia. Y he querido empezar con esta imagen de Eros y Psique, porque vamos a hablar del espíritu humano. El espíritu humano ha recibido tradicionalmente el término de alma, alma en griego es psique, y ya los griegos tenían el mito precisamente del amor y el alma, que es la unión de las dos cosas. El alma humana, no cualquier alma, sino el alma del hombre, busca el amor, pero no lo ve directamente, sino que tiene que unirse a él, digamos, fiándose de lo que no ve. Es un mito muy hermoso y muy recreado y eso. Y bueno, la escultura de Canova no es una cosa mala para poder empezar. Lo que vamos a intentar hacer hoy, vamos, en esta sesión, es más o menos esto. Introduciremos un poco el tema, luego dividiremos la ponencia en tres bloques, Trascendencia, Hipótesis sobre el espíritu humano y la dimensión trascendente, y luego intentaremos concluir. Y como introducción podemos hacer un homenaje a don José Jiménez Lozano, que ha muerto hoy, premio Cervantes del año 2002, un gran poeta y un gran escritor, a quien tuvimos el gusto de conocer en nuestra universidad, porque fue doctor honoris causa de la misma, y tiene este poema que titula Pregunta y dice Ya tenía que irse y se fue en una barca. La barca volvió luego y trajo sus sandalias. ¿A qué lejana ínsula habrá huido mi alma? Claro, en el contexto de la vida de don José hoy, pues parece que es como que él se va, pero a mí me parece que tiene relación con el tema que vamos a tratar hoy, porque de lo que habla es del alma propia, que tiene que irse, se va en una barca, y la barca vuelve y trae las sandalias del alma, pero el alma como que no vuelve. Entonces, vamos a hablar del alma, vamos a hablar de ese irse, no necesariamente a otra orilla, eso es la semana que viene, pero que es uno de los temas, la muerte y la inmortalidad, eso es la semana que viene, no vamos a hablar de eso hoy, al menos intentaremos mantenernos en los límites de esta orilla, pero sí vamos a hablar del alma y de ese irse más allá, de ese salir del alma de sí misma y trascender las cosas, entonces de trascendencia y del alma. Pero también vamos a hablar quizás un poco de las sandalias, que son indicio del alma, porque el alma no la vemos, el alma no nos es dado verla, como decía el doctor Rubio antes, un fantasma que se ve no es un fantasma, un espíritu que se ve no es un espíritu, sin embargo, tenemos un cierto conocimiento del espíritu, y no lo vemos directamente, pero quizás sí vemos manifestaciones suyas, y vamos a hablar de todo ello, entonces vamos a hablar de los tres bloques que presentábamos al inicio, tienen que ver con estas tres preguntas de alguna forma, cómo se manifiesta o se muestra el espíritu humano, y por eso hablaremos de trascendencia, luego qué es el espíritu humano, y entonces nos centraremos en ese punto, y luego a dónde va, es decir, cuál es el término último de ese espíritu humano, y por eso la dimensión, aquello que llamamos la dimensión trascendente. Trascendencia, vamos primero a distinguir términos, entonces, primer bloque, trascendencia, y allí vamos a detenernos en distintos momentos, y lo primero es distinguir términos. El diccionario nos dice que viene de latín, trascendentia, y nos da tres acepciones, y solo tres, penetración, perspicacia, resultado, consecuencia de índole grave o muy importante, esto es muy trascendente, y tercero, que es la que realmente nos interesa, de las que nos da el diccionario, en filosofía, en el ámbito de la filosofía, aquello que está más allá de los límites naturales, lo cual nos llevará a hablar de límites y de naturales. Y, por tanto, no hay que confundir, para los efectos de la sesión de esta tarde, no hay que confundir con las definiciones, lo que hablamos no tiene nada que ver con la definición primera y segunda del diccionario, pero tampoco con eso que quizás está un poco en el ambiente cultural y que hace referencia a Kant, al idealismo trascendental kantiano. Eso es una derivación de lo que vamos a decir nosotros aquí, pero no vamos a afrontar ese tema. Entonces, digamos que Kant tiene que ver con esto, pero nosotros no tenemos que ver con Kant. Entonces, si el diccionario nos decía que venía de latín, vamos a ir a algún diccionario latino. Lewy Short, por ejemplo, que dice que trascendo viene de escando, escando es subir, escalar, pero también pasar, atravesar, cruzar o pisar por encima de, superar. Y, literalmente, tiene el sentido como de superar, de vencer, pero también el de transgredir. Entonces, trascender es transgredir, porque transgredir es pasar los límites. Y también, pues eso, to pass over, to overstep, o la última línea, si la veis, ser superior, to excel, to exceed, sobrepasar, es decir, exceder, y trascender, lo que nosotros entendemos por trascender. En latín medieval, tiene más o menos los mismos sentidos, este es el diccionario de latín medieval, de las fuentes inglesas, y es ir más allá de, levantarse, subir, ir detrás de, y, finalmente, en filosofía, pues también lo que entendemos nosotros por trascender. Concretamente, hace una referencia a las categorías aristotélicas, que es quizás el origen de la filosofía sobre la trascendencia. Bueno, antes está, evidentemente, Platón. Si vamos ya en el ámbito de la filosofía, el diccionario de Ferrater-Mora, que es una buena enciclopedia filosófica, nos dice, nos tiene varias páginas acerca de trascendencia, y de trascender, y de trascendentales, y nos dice, hemos explicado estas líneas, ir de un lugar a otro atravesando, traspasando cierto límite, la realidad que traspasa el límite es llamada trascendente, y la acción y efecto de traspasar, o simplemente de estar más allá de un límite dado, es la trascendencia. Entonces, trascender es pasar el límite. ¿Qué límite? Bueno, el diccionario de la Real Academia nos decía límites naturales. Entonces, por ejemplo, por eso, la muerte es trascender esta vida. Pasamos del límite natural de esta vida y vamos a otra. Bueno, vale, es un tipo de trascendencia. Pasar un límite. Pero nos dice, la acción y efecto de traspasar lo llamamos trascendencia. Entonces, trascendencia es acción y efecto de traspasar, el proceso de. Y distingue después, a partir de la tradición, en actio transiens y actio manens. Hay acciones, dice el diccionario de José Ferratar Mora, que son transitivas. Entonces, yo bebo el agua y el agua pasa a mí. Entonces, hay acciones que caen fuera de mí. Yo escribo en el ordenador. Bueno, pues entonces, hay algo que sale de mí y va a otro término. Pero hay acciones que permanecen en mí. Yo bebo el agua, respecto del agua es transitiva, pero respecto de mí es intransitiva. La bebo para mí. Entonces, cae dentro de mí. Entonces, se distingue eso. Hay acciones, por tanto, trascendentes y hay acciones inmanentes. Y esos dos polos son quizás los opuestos, lo trascendente y lo inmanente. Lo inmanente es lo que queda encerrado en mí y lo trascendente es lo que de mí sale hacia otro espacio, lugar, objeto. Y sigue diciendo el diccionario, Dios trasciende lo creado. Si Dios existe, Dios está más allá de los límites del mundo, de la naturaleza. Por tanto, trasciende lo creado. Dios es trascendencia en el sentido de estar más allá de algo. Trascender, en este caso, sobresalir, está por encima de, y es mucho más que. Y lo que sobresale es superior a lo que no sobresale, lo que es limitado y está confinado. Entonces, el cosmos estaría limitado, mi vida estaría limitada, y Dios está mucho más allá de modo ilimitado. Por eso, continúa el diccionario, este es el diccionario, ¿veis? Cuatro volúmenes importantes. Dice el diccionario de Ferreter Mora, superior a lo que no sobresale, lo que es limitado y está confinado. Esto lo decíamos antes. Por eso, también se ha dicho que el ente es trascendente y se ha hablado de las propiedades trascendentes del ente. Entonces, esto es importante porque tiene que ver, por un lado, con una especie de análisis metafísico de la realidad, pero, por eso, muestra también nuestra propia trascendencia. Entonces, hay aspectos en el ente que son propiedades trascendentes suyas. Y iremos ahora a comentarlas. Es decir, que no dejan al ente aquello que es, no lo dejan encerrado en sí mismo. El ente no es algo inmanente, no es algo que está como bloqueado y cerrado en sí mismo, sino que, de alguna forma, el ente, todo ente, no solo el hombre, sino todo ente, está abierto y proyectado hacia lo demás. Y lo hace a través de eso que llamamos propiedades trascendentes del ente, que son aspectos suyos. Y entonces, el diccionario sigue distinguiendo entre trascendencia metafísica teológica, entonces, está el ser, está Dios, está el mundo, pero también trascendencia no seológica, el sujeto y el objeto. Podemos hablar de trascendencia en esos dos sentidos. Trascendencia metafísica, entonces, está Dios como algo trascendente del mundo, pero el mundo como algo distinto de mí, fuera de mí y yo respecto del mundo. Entonces, somos como ámbitos separados, claramente distinguidos. Entonces, una trascendencia metafísica y podemos pasar de uno a otro, yo puedo conocer el mundo o yo puedo llegar a Dios y Dios está más allá. Y luego, una trascendencia no seológica, en donde hay sólo dos polos, el que conoce y lo conocido, entonces, el sujeto y el objeto. Y entonces, ya está. Y luego, un filósofo español dice, vamos, concluye, Francisco Romero, que ser es trascender. Entonces, en ese sentido que decíamos de las propiedades trascendentes del ente, si el ente tiene propiedades trascendentes, entonces, el hecho de ser es el hecho de estar abierto a otra realidad para comunicarme de alguna forma con ello. Y hemos introducido aquí otro término que es importante tener en cuenta cuando hablamos de trascendencia, comunicación. Entonces, la trascendencia es, de alguna forma, la posibilidad de la comunicación o el hecho mismo de la comunicación. El que yo salga de mí y pueda estaros dando esta especie de tortura, claro, es que no se queda en mí, sino que sale hacia vosotros y vosotros pacientemente, resignadamente, la acogéis hospitalariamente. Y eso. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, por ir cerrando esto de los términos, podemos hablar de lo que es trascendente o de lo que es trascendental. Hay una distinción entre los términos que tiene que ver de nuevo con Kant, pero muchas veces se toman como sinónimos. Como las propiedades del ente, como la tradición dice, las cosas comunes, esto lo dice concretamente Platón, las cosas comunes a todas las cosas. ¿Qué hay de común entre el vaso, el agua, la mesa y yo? A primera vista, pues quizás no demasiado, pero si voy escarbando, si voy indagando, puede ser que llegue a cosas comunes. Desde luego, somos seres físicos, por ejemplo. Pero, ¿qué hay de común entre una idea y el vaso y yo? Bueno, ahí ya no puede ser el mero hecho de ser físico porque la idea no es algo físico. Y, sin embargo, hay algo común entre la idea y el vaso. La idea de vaso. Hay algo común entre la idea y el vaso. Bueno, pues, el hecho de que son, por ejemplo. Entonces, el hecho de ser es común a las cosas, pero además, igual son verdaderas. Y, entonces, el carácter de verdad es común a las cosas. Entonces, Platón descubre que hay cosas que son comunes a todas las cosas. Elementos en los entes que son comunes a todos los entes. Sobre eso Aristóteles construye y, entonces, la tradición va a hablar de diversos modos de ser. Entonces, una realidad puede ser vista desde arriba, desde abajo, desde el frente y desde atrás, por ejemplo. Una realidad física. Bueno, pues, de alguna forma, aquello que es el ente, los objetos que son, los seres que son, por estas características que tienen en común con otras cosas, podemos ver que pueden mostrársenos con distintas caras, pero no son distintas caras de distintas realidades, sino que son distintas caras de la misma realidad. Yo puedo ver la realidad como, vamos, como algo que se trasciende a sí mismo, o la realidad es como algo que se trasciende a sí mismo en distintos modos, modos concretos, por ejemplo. Y entonces ya entramos en esto que distingue santo Tomás, claramente, en la cuestión uno de veritate. Puedo verla bajo el aspecto de que son algo. Todas las cosas, todos los seres que son, son algo. Entonces, el aliquid es uno de los aspectos de las propiedades trascendentes del ser. Puedo verlas como que tienen una esencia, una cuiditas. y así va distinguiendo distintos. A nosotros nos interesa centrarnos en tres, cuatro, tres que dice él y uno que no dice. Que dice en esa cuestión y uno que no dice. Entonces, el unum, vemos que todas las cosas que son están integradas en una unidad. La silla es silla, la mesa es mesa, porque es una silla y es una mesa. Es decir, se separa de todo lo demás que no es esa silla y se constituye, se integra en sí misma. Entonces, está integrada en unidad. No está el respaldo por un lado y las ruedas por el otro y el asiento por otro. No, sino que está integrada en unidad y por eso podemos decir que no son los elementos de la silla dispersos en el almacén antes de la fábrica antes de construirse, sino la silla. Entonces, el aspecto de unidad es un aspecto, una propiedad del ente que tienen todos los entes. Todas las cosas que existen se nos presentan integradas en su unidad y si no, no se nos presentan. Cualquier cosa que se nos presenta la entendemos en una unidad. Luego podemos esa unidad fragmentarla. Yo puedo decir, bueno, pues la mano está integrada en mí, pero yo puedo fragmentar la mano y decir, está hecha de dedos. pero cada dedo tiene su unidad y luego puedo disminuirlo y decir, pues falange, falange, tarangina, vale, pero la falange tiene su unidad. Entonces, cada cosa que se me presenta como existente en el orden físico, pero también en el orden ideal, una teoría o una serie de capítulos de esa teoría o cada uno de los párrafos de los capítulos o cada una de las ideas del párrafo o cada una de las palabras o cada una de las sílabas o cada una de las letras se me presenta en unidad. Por tanto, la unidad es algo que atraviesa a todos los entes. Y luego, esa unidad se me da, me manifiesta el ser mismo de la cosa. Es decir, yo a través de la unidad o con la unidad veo que la cosa existe. Entonces, no es separable del ser de la cosa. Si lo veo desde otra cara, lo veo como verdadero. Verdadero en el sentido de que está allí, existe y no existe. Entonces, es la verdad trascendental. Es una verdad que acompaña al ser. Todo lo que es, es verdadero. ¿En qué medida? En la medida que es. Por tanto, si es menos, será menos verdadero. Si es más, será más verdadero. Pero verdadero ontológicamente. Verdadero en el sentido de que es, no otra cosa. Entonces, y esta verdad va unida al unum, al aspecto de unidad, tanto que puedo intercambiarlos. Lo que es uno es verdadero porque es verdadero que es uno. La silla es verdadera que es una silla, es verdad que es una silla. Entonces, son como aspectos distintos, pero de la misma realidad que además son intercambiables. ¿Vale? Y luego, cuando descubrimos que la realidad es verdadera, ya descubrimos un aspecto fuertemente trascendental de la realidad. ¿Por qué es verdadera? En sí misma, porque está a la silla, pero está para ella, pero sobre todo porque puede ser conocida. El aspecto de verdad de la realidad es aquello que permite que esa realidad sea conocida. Entonces, si no fuera verdadera, yo no la podría conocer porque no puedo conocer lo falso. Lo falso no forma parte de la realidad, está del lado oscuro del no ser. Y entonces, es un defecto de realidad, es una carencia de realidad, es un agujero negro. Entonces, de hecho, cuando, entre comillas, conocemos lo falso, en realidad no conocemos lo verdadero. ¿Sí? Entonces, pero no es un conocimiento verdadero el que tenemos, no es un conocimiento, digamos, positivo, no es algo dado, sino algo que se nos ha quitado, ¿vale? O que no hemos llegado a conseguir, ¿vale? Entonces, aquello por lo que conocemos las cosas es su aspecto de verdad, se nos ofrecen como, diciéndome, conóceme, y ese aspecto, o ese rostro, o esa cara a través de la cual llegamos a ellas es precisamente su carácter verdadero, ¿vale? y algo parecido, análogo, sucede cuando las queremos, cuando se nos ofrecen a nuestra voluntad, a nuestro apetito, ¿vale? y entonces captamos en las cosas su aspecto de bondad, su aspecto de que es bueno que tal cosa sea tal cosa, es bueno en primer lugar de modo inmanente, para ello, aquí llevará siempre, siempre razón Hamlet, el príncipe, ¿no? que ser o no ser, pues ser, entonces, claro, entonces, lo dudaba, pero Tomás le responde, le dice ser, claramente, ¿no? entonces ser, ser o no ser, bueno, pues ser, y el ser es bueno, ¿sí? es bueno para el ser mismo, es bueno para la silla ser silla, si no sería el vacío y la nada, ¿vale? entonces, para la silla es mejor ser silla que no ser nada, y para nosotros también, al menos es una especie de convicción atávica que tenemos y de la que es muy difícil desprenderse, ¿vale? y, pero luego, no solo es bueno para la silla, si no es bueno para mí porque estoy sentado, es decir, tiene un aspecto, la realidad tiene un aspecto también de relación con otras cosas, un aspecto trascendente que hace que mi propia entidad no sea solo para mí sino que esté en comunicación con otros y entonces, cuando descubro que la silla o el objeto es apetecible, es bueno para mí, descubro que es bueno, ¿sí? y entonces, por eso bebo agua o por eso me siento en la silla o por eso lo que sea, ¿sí? entonces, tiendo a las cosas por el bien que me reportan algunas cosas, pero en algunos seres descubro una bondad de otro orden que es no que me aportan ellos sino que casi al revés, exigen que yo aporte mi vida a esas realidades precisamente por su bondad superior, entonces, yo descubro que la silla es buena para mí porque puedo sentarme en ella y entonces utilizo la silla, pero yo no puedo decir con justicia y si lo digo es sin justicia que yo que yo utilizo a mis amigos para mis fines al revés si yo tengo amigos no es tanto porque yo quiera algo de ellos sino en la medida en que la amistad es verdadera en que de alguna forma comprometen mi vida yo tengo una lealtad con mis amigos y entonces no es tanto que yo los use a ellos sino que me pongo a disposición de ellos y mucho más si esto vamos subiendo en los grados del amor yo no puedo decir que utilizo a mi mujer bueno podría decirlo con injusticia sí pero entonces la relación no sería justa no sería adecuada tendría que decir más bien que yo pongo mi vida al servicio de mi mujer es decir que mi vida ha sido entregada a ella entonces yo no puedo decir que utilizo a mis hijos claro yo tengo hijos para que me paguen la pensión cuando yo sea mayor bueno pues es un modo es una causa para tener hijos sí pero quizás no es la causa más noble la causa más noble es quizás la contraria es que yo tengo hijos por amor de ellos y entonces comprometo mi vida en darme a ellos entonces descubro en su realidad un bien tan grande que compromete mi existencia que me pone a su servicio que me hace casi renunciar a mi existencia por la existencia de ellos pero esto es descubrir el valor que tienen ellos como un bien en sí mismo no un bien para mí sino un bien en sí mismo es bueno que existan ellos y que existan de tal modo que si llegara el caso yo tendría que dar mi vida por ellos entonces estos aspectos de unidad de verdad y de bondad de los que habla Tomás en la cuestión uno de veritate en el primer artículo son aspectos que son comunes a todas las realidades son las propiedades trascendentales del ente por las cuales nos damos cuenta no solo de que hay una realidad sino de que esa realidad está como irradiando su realidad y la está comunicando y está diciendo soy bueno soy uno soy verdadero y la irradia por supuesto para mí que algo de inteligencia tengo pero también la irradia la flor a la abeja y por eso la abeja se siente atraída por la flor entonces si no captara el aspecto trascendente de la realidad estaría la flor cerrada en sí misma y la abeja cerrada en sí misma y entonces no habría miel no había nada es lo que posibilita la comunicabilidad de los seres y luego está el otro aspecto que está entre paréntesis el doctor Rubio y yo tenemos desde hace años una discusión sobre este último aspecto porque es verdad vamos no el doctor Rubio y yo la tradición filosófica desde hace 3.000 años tiene una discusión sobre este último aspecto porque es muy complicado es muy complejo que es la belleza la belleza es algo que está presente en todos los seres sí pero ¿cómo? como de modo exactamente análogo como el bien y la verdad y la unidad o de otra forma doctor Rubio y no parece una mala idea dice que es una especie de meta trascendental que está más allá de los anteriores y que es como una síntesis de ellos la tradición filosófica lo trata muchas veces en relación con el bien es como una especie de un aspecto del bien las cosas que son buenas son también bellas ¿vale? o como una síntesis de los otros aspectos de hecho las definiciones de esa belleza trascendental van desde digamos las más básicas casi físicas bello es aquello que agrada aunque haya que entenderlo en un sentido metafísico y no solo físico ¿vale? bello es la belleza es la armonía de las partes la debida proporción de las partes claro si mis brazos midieran dos metros y mi cuerpo medio pues entonces igual bello bello no sé tanto como soy y eso entonces ese tipo de cosas entonces la proporción de las partes pero hay una belleza hay una definición de belleza que es quizás muy muy adecuada que es esplendorforme el esplendor de la forma el brillo la luz que irradia el ser a partir de la forma la forma es la esencia es aquello que es en sí mismo yo no veo lo que es porque está por debajo de los accidentes está por debajo de la apariencia lo que veo es la apariencia que en latín es otro nombre de belleza especies especies es belleza pero es apariencia y es también la cara entonces todas las cosas tienen de alguna forma una cara con la que se me muestran también las ideas tienen una cara con la que se me muestran y esa cara resplandece tiene un cierto fulgor y ese fulgor es la belleza y con ello capto yo su verdad y su bondad y por tanto también su unidad bueno pues estos son los aspectos trascendentes o las propiedades trascendentes del ser y tienen que ver con nuestra trascendencia ¿por qué? pues por 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 lo siguiente porque porque la trascendencia es como en nosotros como una especie de capacidad de potencia para salir de nosotros mismos hacia algo más allá de nosotros pero vemos que no sólo de nosotros sino de todos los seres entonces la verdad de la mesa es que está aquí y me dice estoy aquí soy la mesa entonces lo está gritando con su propia existencia y y como estamos conectados estamos así conectados porque la vemos porque la tocamos porque está en nuestro mundo pues entonces eso nos permite salir de nosotros y comunicarnos con el resto pero entonces aquello a lo que se sale es decir aquello a lo que los seres salen eso es lo trascendente y los aspectos que generan el proceso son las propiedades trascendentes esa verdad esa belleza esa bondad el ámbito en el que se focaliza puede ser el ámbito estético el ámbito no seológico el ámbito ético o metafísico guión teológico según la intuición de Aristóteles de que el análisis último de la realidad metafísica es la de la totalidad y por tanto el último principio y por tanto Dios ¿vale? entendido en el ámbito de la teología natural el término absoluto final del proceso por eso es la trascendencia con mayúscula lo trascendente o directamente Dios ¿sí? entonces ¿a qué van todas las cosas? ¿a qué cuál es el destino final de esa trascendencia? ¿a qué? en cualquiera de esos aspectos pensemos por ejemplo la verdad entonces conocemos los seres porque son verdaderos ¿vale? pero nosotros no conocemos todos los seres y sin embargo todos los seres tienen su verdad y su verdad es conocida ¿por quién? bueno pues por la mente que controla todo el universo ¿sí? el primer motor inmóvil la mente que se piensa a sí misma en las categorías filosóficas que queráis pero la inteligencia suprema ¿sí? esa conoce la verdad de todos los seres y conoce el bien de todos los seres ¿vale? y por tanto en ella se resuelve en último término la trascendencia el conjunto del hecho de este hecho de relaciones particularmente las nuestras con las cosas y con el ser mismo desde la vivencia del sujeto a eso lo llamamos dimensión trascendente o dimensión religiosa precisamente religiosa porque es la resolución en las categorías de la totalidad entonces ¿cómo nos relacionamos ya particularmente nosotros con la mente cósmica? bueno pues a eso lo llamamos dimensión trascendente o dimensión religiosa ¿vale? y esos son más o menos los términos que vamos a manejar aquí entonces pues claro estamos abiertos a la realidad entonces también dentro de este primer bloque de la trascendencia una cierta fenomenología de la apertura humana de nuestra apertura a la a la trascendencia para empezar pues estamos abiertos a la realidad eso hay que reconocerlo de hecho todo lo que hemos estado tratando en el curso en las sesiones anteriores tiene que ver con esto estamos abiertos a los otros el otro día el profesor Muñoz nos hablaba de la alteridad de la sociabilidad de la necesidad de una comunidad ¿por qué? porque yo no soy sin los otros no vengo a la existencia por mí mismo no tengo la existencia cerrada por mí mismo me la han dado mis padres pero vale mis padres me la han dado pero luego me he hecho un hombre independiente pues es mentira porque yo no me he fabricado la ropa que he visto no ni he cultivado las patatas que voy a cenar para mantenerme para sobrevivir en la existencia necesito de los demás no solo para llegar a la plenitud de la existencia yo no podré llegar nunca sin eso que llamamos amor entonces yo necesito de mi mujer de mis hijos de mis padres no solo en el sentido de que mi mujer me prepara la cena y mis padres me han dado la vida sino mucho más allá de eso de que hay una relación verdadera de amor de donación de vidas y eso es lo que me llevará si acaso algo a la plenitud de mi existencia pero para eso necesito de los demás por tanto mi vida está abierta en dependencia de los demás pero no solo sino bueno y no solo a los demás aquí estamos hablando en castellano lo cual significa que dependemos de siglos de civilización no ya del poema del miocid sino de julio césar que vino por aquí a traernos el latín porque si no no habría castellano entonces tenemos una dependencia de realidades en las que ni siquiera sospechamos hay un poema de miguel dorst que es una variante de otro poema hispanoamericano de no me acuerdo quién pero que está muy bien hecho porque es un poema a una camisa que ha comprado en Carrefour y claro la idea del poema es ¿y esta camisa de dónde viene? ¿qué manos la han confeccionado? entonces yo me la yo voy a allí la pago me envuelvo y me la claro pero para que esta camisa me la pueda poner yo ¿en qué lugar de Indochina se ha tejido? ¿quién ha sido el que el que la ha transportado para que yo la tenga? entonces claro mi vida está hecha de conexiones ¿sí? entonces estamos abiertos a la realidad distinta de nosotros no somos monadas como pretendía Leibniz ¿no? encerrados en nosotros mismos estamos abiertos al mundo a los objetos al espacio al tiempo al tiempo seguro que en vuestra agenda tenéis lo que tenéis que hacer mañana no sabemos si tenemos mañana pero por si acaso tengo una serie de actividades programadas ¿sí? ¿por qué? porque estoy abierto al mañana ¿sí? y el mañana me va a sorprender bueno pues pues me sorprenderá pero 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 también lo tengo previsto ¿sí? entonces estamos abiertos a nuestro propio desarrollo tenemos una especie de proyecto vital queremos terminar una carrera o queremos ir a un viaje o queremos hacer un montón de cosas ¿sí? entonces estamos abiertos a la realidad diversa de nosotros y también desde luego la dimensión espiritual y no porque seamos creyentes o no creyentes sino porque nos movemos en esa dimensión espiritual como nos indicaba el doctor Rubio hace un momento y a donde entraremos en el segundo bloque de esta ponencia pero por otra parte las cosas también están abiertas a nosotros las cosas también están abiertas a nosotros ¿en qué sentido? bueno habrá que descubrirlo habrá que indagarlo habrá que la sabiduría en gran medida consiste en esto que esperan las cosas de nosotros ¿cómo espera el agua que yo la trate? ¿cómo espera la mesa que yo la trate? ¿cómo espera el ordenador que yo lo trate? pero no solo los artificios que diseñamos nosotros para proyectar nuestras acciones los entes naturales entonces ¿cómo espera el Amazonas que lo tratemos? ¿que lo idolatremos? o que lo devastemos serían un poco los dos extremos ¿cómo hay que tratarlo? ¿cuál es el modo correcto en que pide ser la realidad tratada? ¿a qué me invita la montaña cuando se me ofrece con un plano inclinado hacia su cumbre? ¿a que la contemple desde abajo o a que la escale y pueda ver el mundo desde arriba? bueno pues a eso me está gritando la realidad ¿vale? y entonces descubrimos aspectos en la realidad que nos hacen salir de nosotros mismos descubrimos que esos aspectos están en la realidad y que desde ella nos llaman son su modo de salir de sí y de atraernos se dan en el orden del sentir del conocer y del amar lo que captamos es primero seres distintos de nosotros unidades el valor de la unidad pero luego como verdaderos como que están allí no son espejismos ni proyecciones mías y luego como algo a lo que yo tiendo o que me reporta algún bien entonces por tanto ponen en juego nuestra sensibilidad nos atraen nos deslumbra nuestra inteligencia nos inquietan y nos llevan a interrogarnos sobre ellos para decir ¿qué es esto? y ¿cómo lo puedo usar? y luego nuestra voluntad ¿qué hago con ello? interactuar con ellos y la vida es esto la vida es dejarme asombrar por la realidad sensibilidad interrogarme sobre ella ¿qué es esto? ¿qué sentido tiene? y luego ¿qué hago con ella? ¿cómo me hago responsable de ella? ¿cómo pongo en juego mi libertad? y por tanto estos valores son trascendentes como belleza verdad bien y eso ahora esto todo esto ¿en qué desemboca? todo esto desemboca en que de hecho la realidad nos es trascendente y nosotros somos trascendentes para la realidad ¿eso qué significa? pues significa una cosa muy peculiar y es que intentad que la yema de vuestro índice derecho toque la yema de vuestro índice derecho a ver si lo conseguís en algún momento de vuestra vida no se puede intentad que vuestro ojo vea vuestro ojo no se puede ¿por qué? porque la realidad material aunque no sea trascendente a los que estamos fuera de la realidad concreta sin embargo para ella es inmanente para ella es inmanente ¿sí? pero no la realidad material de la mesa sino la realidad material de mi yema de mi dedo derecho ¿sí? para ella es inmanente entonces ¿eso qué significa? que el ser humano está hecho de tal forma que puede como que desdoblarse como que salir de sí y volver sobre sí ¿sí? y desde luego sobre las cosas y entonces yo puedo en un plano que no es el material comprenderme a mí mismo yo puedo hacer conmigo mismo lo que mi yema del dedo índice no puede hacer con ella ¿sí? y por eso lo veíamos cuando hablábamos de la autoconciencia tengo eso que llamamos autoconciencia por eso puedo proyectar mi vida y decir yo mañana voy a estar dando clase ¿por qué? porque salgo de la materialidad en la que estoy atado en el aquí y ahora y puedo proyectarme más allá ¿por qué? porque puedo como desdoblarme como imaginarme como algo distinto de donde estoy aquí encerrado ¿sí? esto solo lo puedo hacer si hay algo en mí que no es que no está intrínsecamente absolutamente cerrado a la materia es decir que es de otro orden ¿sí? que es espíritu entonces si yo tengo espíritu entonces sí que soy trascendente puedo trascender la materia en sentido fuerte puedo ir más allá de la materialidad ¿sí? entonces cosa que la pura materia no puede hacer ¿vale? entonces por tanto todo esto desemboca ¿en qué? en el hecho de que el hombre tiene una trascendencia una trascendencia más fuerte consciente libre de la que tienen las demás cosas ¿sí? los demás entes que también tienen aspectos trascendentes pero que quedan encerrados en sí mismos y son seres materiales ¿vale? o punamente materiales ahora ¿qué explicación damos de esto? y entonces pues tenemos que ir al principio del curso y ver allí las explicaciones que nos daba de toda la antropología el doctor Álvarez y nos decía pues hay el dualismo y los monismos y tal bueno pues efectivamente si mi punto de partida es lo único que existe es la materia la trascendencia humana la tendré que entender en otras categorías que no sean materiales entonces tendré que decir bueno pues eso que llamo conciencia es un epifenómeno de la materia es un producto de la materia es un destilado final de la materia ¿vale? pero todo arranca de aquí ¿vale? o puedo irme al otro tipo de monismo todo es espíritu y entonces esto es el mundo de las sombras en el que vivimos bueno pues fenomenal o puedo intentar hacer una síntesis y decir bueno pues soy espíritu y soy materia y hay una interacción allí más o menos complicada pero esto es lo que funciona ¿vale? entonces vamos a hablar ahora de unas interpretaciones sobre la realidad y sobre el hombre pero es necesario recordar esto nosotros encontramos unos hechos y los hechos son lo que vemos todos esto mismo que decíamos nos damos cuenta de que hay una trascendencia en los seres para decir estoy aquí y en el hombre de modo particular ahora ¿cómo interpretamos los hechos? bueno las interpretaciones pueden ser distintas y hay básicamente tres tipos de interpretaciones las interpretaciones que van en el sentido de es lo que hay lo que aparece las cosas son lo que aparece ¿vale? y ya está y entonces no voy ni más allá ni más acá intento simplemente describir la situación ¿en qué se quedan estas interpretaciones? normalmente en meras descripciones no pasan a ser interpretaciones son simplemente crónicas de los hechos listados de hechos ¿por qué? porque en el momento en que intentas interpretar o te pasas o te quedas corto ¿sí? entonces pero si solo describes solo describes con lo cual este primer tipo interpretación interpretación hombre lo es en el sentido de que dice no vayas más allá ni más acá pero interpretar interpretar no interpreta describe ¿vale? entonces hay otro tipo de interpretaciones en la historia de la filosofía que dicen que la realidad es menos de lo que parece que parece esto pero en realidad es menos y hay otras que dicen que no que parece esto pero que es más entonces vosotros podéis elegir donde queréis estar ¿vale? entonces vamos a ver algunas interpretaciones primero de las que dicen que el hombre en su trascendencia es menos de lo que parece parece que nos proyectamos a un mañana glorioso bueno pero en realidad es menos ¿por qué? pues porque porque eso es lo que parece pero es menos ¿vale? entonces vamos a ver algunas que parten de la hipótesis materialista del punto básico del materialismo pero esto ya es una interpretación menos ¿por qué? pues porque deja fuera otras cosas parece que el hombre tiene espíritu en realidad tiene epifenómenos de la materia ¿sí? en realidad solo es materia es menos de lo que parece ¿vale? es que yo he visto las hilanderas de Velázquez y he visto el Quijote de Cervantes y es que eso me habla del espíritu humano pero parece porque en realidad si el hombre solo es materia pues entonces eso es meras combinaciones de ceros y unos y ya está ¿vale? y listo entonces vamos a comentar muy rápidamente algunas de estas interpretaciones materialistas es decir si la trascendencia como decíamos se basa entre otras cosas en que el hombre es espíritu pero hay unos señores unos filósofos que dicen no hay tal cosa como espíritu de todas formas tienen que explicarnos el hecho ¿sí? entonces ¿qué pasa con esto que llamamos trascendencia? ¿en dónde desemboca? el que acepta la hipótesis del espíritu pues ya veremos dónde termina si en el motor inmóvil de Aristóteles en la mente que se piensa a sí misma o en el dios trinitario ¿vale? entonces ya veremos en dónde termina pero termina en un mundo espiritual pero si yo de entrada niego el mundo espiritual tengo que explicar este hecho ¿cómo explican la trascendencia del hombre los filósofos materialistas? algunos de ellos que si no no nos da el curso para todo ¿vale? bueno pues Feuerbach sabéis que Feuerbach es un autor del 19 que dice aquello de que el hombre es un dios para el hombre entonces el hombre solo es material el hombre proyecta la idea de dios y proyecta a partir de allí su propia relación pero si analizamos esto dice él de modo adecuado nos damos cuenta de que todas las características que el hombre proyecta en dios son en el fondo características del hombre dios es justo dios es bueno dios es santo eso es lo que al hombre le gustaría ser por tanto sublima las características que él tiene y entonces concluye ¿qué hay que hacer? no esperar una vida futura en un cielo que por supuesto no existe sino entender que todos esos aspectos buenos que proyectamos en dios son aspectos del hombre lo que tenemos que hacer es ser buenos nosotros y entonces conseguiremos el paraíso en la tierra entonces haremos del mundo un mundo mejor y por tanto hay que conseguir que el hombre sea verdaderamente un dios para el hombre hay que hacer la religión de la humanidad entonces Chesterton que había leído algo de esto ironizaba diciendo que bueno que aquel himno litúrgico de cerca de ti dios mío cerca de ti cantado a las ocho de la mañana en el metro cerca de ti humanidad cerca de ti es como muy muy potente entonces claro si al final el hombre tiene que encontrar su trascendencia en una humanidad entonces esa humanidad ocupa el lugar de Dios pero seguimos en el mundo material entonces ha salvado digamos la explicación material la trascendencia del hombre el hombre tiene todo este sentido de darse cuenta de una realidad distinta de sí de proyectarse sobre ella y tal ¿para qué? para hacer del mundo un lugar glorioso para la humanidad y la humanidad es el conjunto de todos los seres humanos entonces tenemos que trabajar por eso ¿vale? por tanto no hay espíritu no hay cielo no hay Dios lo único que hay es trabajar por un futuro humano glorioso ¿vale? Marx que asume tesis de Feuerbach y de Hegel viene a decir que esa trascendencia del hombre ese impulso que le lleva a realizar grandes cosas en realidad es el trabajo y el trabajo es la síntesis entre el hombre y la naturaleza sabéis que tiene un esquema hegeliano tesis-antítesis-síntesis bueno pues entonces está tesis-naturaleza antítesis-el hombre síntesis-el trabajo y el trabajo es digamos la combinación perfecta entre el hombre y la naturaleza y por eso los modos de producción y por eso los sistemas económicos y por eso todo lo demás pero al final la unidad a la que aspira el hombre el valor de la unidad trascendente la verdad a la que aspira la bondad a la que aspira su vida se resuelve al final en esta unión de trabajo entre el hombre y la naturaleza y entonces y este es el gran ideal y entonces en el estado comunista perfecto que ya no será ni estado porque será perfecto entonces allí el hombre estará perfectamente integrado en la naturaleza a través del trabajo y allí se sacerán todas las inquietudes todos los anhelos todos los problemas ¿por qué? porque todos los problemas y las inquietudes y los anhelos parten en el fondo de este en expresión de Agustín corazón inquieto pero porque ve las otras cosas y se preocupa por salir de sí y encontrarse más allá de sí pero cuando ya nos hagamos uno con la naturaleza a través del trabajo pues entonces todo eso quedará ya pacificado Nietzsche nos dice que Dios ha muerto y que nosotros lo hemos matado y entonces por tanto claro este texto es un texto muy complejo y quizás dice exactamente lo contrario que quiere decir o quiere decir lo contrario de como se entiende pero a partir de esto y del ideal del superhombre lo que Nietzsche nos plantea es una especie de depende siempre de los pasajes pero en términos generales y simplificándolo mucho una especie de vida vivida de modo individual cada uno con la suya y queriendo ser el ideal del superhombre el que domina a los demás el que es completamente libre de todos y ya está bueno y eso en donde desemboca bueno pues ciertamente hay una libido dominandi un deseo de dominar y podemos entenderlo incluso como parte de la trascendencia o como un aspecto de la trascendencia porque me proyecta a mí sobre las cosas o sobre los otros seres humanos por ejemplo pero claro esto genera de entrada y él lo reconoce dos morales la de los esclavos y la de los amos entonces en el siglo XIX le entendía que dominaba la de los esclavos pero que tenía que dominar la de los amos entonces hay que retornar a la esclavitud a la dominación de unos sobre otros en cualquier caso con lo cual en fin ahora desembocaría en eso ¿vale? Freud nos habla de la religión es decir aquello que es la dimensión trascendente como el que es producida por complejos y que tiene unas funciones muy específicas para calmar nuestra vida nuestra inquietud ante la muerte para darnos normas sociales para explicarnos el orden del cosmos es decir la religión es algo funcional ¿vale? entonces tiene unas funciones nuestro sentido por tanto religioso y de trascendencia es claro si yo pienso en un dios arriba que ha hecho el mundo ya no me preocupo de dónde vengo y a dónde voy si yo sé que hay un cielo y un infierno pues entonces tengo un consuelo ante la muerte y si yo además sé que hay cielo y hay infierno pues me porto bien aquí para no ir a determinado sitio más allá y entonces eso estructura la vida social y tal entonces es por una parte funcional explica funcionalmente nuestra vida aquí y por otra parte es producida por complejos en el fondo es nuestra líbido y nuestros complejos y proyectamos un poco como Freud decía en dios la figura de ese padre al que también queremos todos matar y entonces pues bueno para Sartre el hombre es directamente deseo de ser dios entonces dios no existe y si existe existe en rivalidad con el hombre por tanto hay que combatirlo porque no hay en la existencia espacio para dos libertades que quieren ser infinitas la suya y la mía y entonces no caben en la existencia y por tanto hay que derrotarle pero el hombre no puede hacerlo el hombre no puede tampoco realizar esa libertad absoluta que Sartre dice que tenemos y entonces el hombre al final resulta en una pasión inútil y por tanto lo mejor es acabar cuanto antes y ya está entonces claro es el absurdo ¿en qué resuelve la trascendencia al final? si todo termina en ese absurdo pues entonces apaga y vámonos ¿vale? Camilla en cambio que también habla del absurdo habla en otro sentido muy distinto y encuentra que la vida humana es absurda que ese deseo de trascendencia que tenemos es completamente absurdo que no tiene ningún sentido que nada en la historia ha logrado solucionarlo pero el hombre no puede rendirse sin más no puede seguir la opción de que plantea él en Sísifo ¿no? el suicidio es el problema en el fondo más importante de la filosofía no puede resolverla en el sentido de abandonar de aceptar el suicidio sino de rebelarse el hombre tiene que rebelarse ante el sinsentido de la existencia ante el absurdo de la existencia y por tanto construir su propio sentido ¿sí? y luego hay otra perspectiva que es también muy materialista quizás más materialista incluso que las anteriores y muy individualista y es que el hombre es lo que consume y es el tener sobre el ser y es muy propia de nuestro tiempo de nuestra civilización en el momento actual y es que no es que niegue explícitamente la trascendencia simplemente no la tiene en cuenta o la proyecta hacia lo inmediato hacia las cosas y tengo que tener la ropa de marca y la colonia de marca y el coche de marca y la chica de marca y todo de marca y cuanto más y de usar y tirar ¿sí? entonces ¿por qué? porque mi vida aunque no lo explicite aunque no lo diga aunque ni siquiera lo piense encuentro que se realiza en este poseer las cosas y no en ser y eso es pues es lo que de alguna forma vivimos claro todo eso si el hombre es solo materia pues esto es lo mejor que se ha dicho para resolver la la cuestión de la trascendencia porque el hecho es que queremos salir de nosotros y entregarnos a algo más allá de nosotros queremos resolver nuestra vida más allá de nosotros ¿sí? bueno pues pues claro entre el consumismo que en el fondo es hacerme esclavo de las cosas y lo que me decía Feuerbach que yo tenía que buscar el bien de los demás pues yo prefiero ser Feuerbach que no un consumista ¿no? bueno pues sí pero quizás tampoco me convence demasiado a mí personalmente demasiado del señor Feuerbach entonces si hacemos una síntesis sistemática de lo que hemos dicho la trascendencia para todos estos autores y otros por el estilo se resuelve en alguna forma de naturaleza física entonces y eso sería una especie de cosmocentrismo ¿vale? entonces si el hombre solo es materia lo que estos señores o algunos de estos señores dicen es la trascendencia del hombre entonces consiste en volver a la naturaleza ¿sí? entonces en disolverte con la naturaleza en hacerte eres parte de ella tienes que disolverte de alguna forma con ella claramente Marx cuando habla del trabajo la naturaleza y el hombre pero también por ejemplo el ecologismo radical entonces donde el ser humano es un elemento que distorsiona el cosmos y entonces es casi mejor que desaparezca para que el cosmos se autorregule y ese tipo de cosas ¿vale? entonces hay que volver a esto ¿vale? entonces la naturaleza ha producido el hombre pero el hombre es ya distorsión entonces la trascendencia tiende a volver a la naturaleza o alguna forma de hombre idealizado de titanismo que es un antropocentrismo pero en el mal sentido no en el sentido que a veces entendemos nosotros como el humanismo y tal no, no, no el humanismo pues eso de decir hay un ideal de hombre y ese ideal de hombre es lo que tenemos que conseguir lo que pasa es que ese ideal nunca llega el hombre de la humanidad de Feuerbach pues es es tan abstracta o más que el Dios que pretende negar Dios es abstracto pues anda que la humanidad ¿habéis visto a la humanidad alguna vez de rebajas por la calle? no es decir lo que existen concretos son seres humanos que nacen y mueren pero la humanidad no está toda nunca junta ¿por qué? porque la humanidad es el conjunto de seres humanos sí, pero no puede estar toda nunca junta porque van desde Adán hasta el último que en la tarde de la parousia ¿vale? entonces todos al mismo tiempo ¿dónde están? ¿sí? ¿por una humanidad futura vamos a sacrificar la humanidad presente? hombre hay quien lo ha propuesto y lo realiza ¿no? entonces para conseguir esa humanidad pues entonces discípulos de Feuerbach la lucha de clases pues fenomenal ¿sí? entonces para conseguir la humanidad futura ya pero para eso me cargo a la humanidad presente entonces es como en fin es una abstracción ¿vale? y que a mí bueno pues que a mí es muy noble su intento de decir me revelo y yo quiero pero al final ¿en función de qué criterios? ¿en función de qué construyo mi ideal de hombre? necesito algo más allá de mí precisamente para suplir la trascendencia para resolver la trascendencia o lo que es peor alguna forma de negación de la trascendencia que lleva al nihilismo todavía hay una cierta trascendencia si el hombre tiene que disolver su vida o resolver su vida volviendo a la naturaleza o por una humanidad futura porque es algo que cuando menos es distinto de mí me hace salir de mí pero cuando ese salir de mí es ir a la nada cuando Nietzsche y Freud y Sartre y el mismo consumismo me dicen la vida no tiene sentido por tanto consumismo disfruta el momento el carpe diem pues entonces pues entonces entonces ¿qué sentido tiene también aprovechar el momento? si nada tiene sentido y eso entonces todas se resuelven en realidad perdón todas resuelven la realidad del hombre en algo que es menos de lo que parece o cuando mucho solo lo que parece ¿vale? entonces todas terminan diciendo pues es que el hombre es un manojo de complejos es menos de lo que parece el hombre es solo una tuerca del mecanismo es menos de lo que parece porque parece que tenemos inteligencia y proyectos ilusiones nada nada estamos hechos de genes egoístas entonces somos menos de lo que parece ¿sí? entonces ¿mi grandes propósitos? egoísmo puro y hombre no digo que no haya egoísmo pero 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 si esa es la explicación última pues entonces al final esa explicación reduce la realidad a menos de lo que hay a menos de lo que parece y por tanto resulta desde luego inhumana ¿vale? y por tanto no explica en realidad la trascendencia vale puede haber ah bueno esto lo vamos a pasar y simplemente la última pregunta ¿hay otras explicaciones que pueden resolver mejor la cuestión? sí las que suponen que la realidad del hombre es más de lo que parece y por eso aceptan el espíritu humano entonces hay algo más allá de lo que vemos y por tanto podemos decir bueno pues hay un espíritu ¿vale? entonces hipótesis sobre el espíritu humano ¿qué es el espíritu humano? bueno el espíritu humano es eso que la tradición llama alma lo que pasa que alma es un término que está cargado de muchos significados y bueno hoy quizás menos que hace 20 años pero alma se entiende mucho en un contexto religioso determinado cristiano ¿vale? cuando es de origen filosófico en alma hablan los griegos la psigé y para los griegos psigé es en primer lugar vida es uno de los términos que usan para vida entonces alma es el principio vital es lo que lo que antes decía Javier acerca de citando precisamente el psigés sobre la vida o sobre el alma depende de cómo lo traduzcamos de Aristóteles que es un tratado de biología entonces el principio biológico fundamental para los griegos de los seres vivos es la psigé la vida ¿vale? la vida puede ser de las plantas vida vegetativa o vida de los animales vida sensitiva o vida de los seres humanos vida intelectiva son tres tipos de vida distintos y claro el último aunque Aristóteles al inicio de ese libro dice que el alma siempre está ligada a la materia está vinculada a la materia sin embargo también se plantea en el libro tercero si hay algún alma o algo del alma que puede estar desligado separado de la materia y termina concluyendo que es la inteligencia que la inteligencia tiene vida propia que no necesita estar ligada a la materia como entiende la inteligencia es otro asunto ¿vale? si es la inteligencia del cosmos que está presente en nosotros o si es nuestra inteligencia particular eso es otro problemón de la antropología antigua y medieval ¿vale? pero el caso es que descubre que la inteligencia como inteligencia está desligada de la materia es decir puede desligarse de la materia cosa que no puede hacer la llama del dedo índice ¿vale? entonces y ya está pero mi inteligencia sí ¿vale? entonces ¿cómo puede explicarse este espíritu humano? ¿cómo sale? ¿de dónde viene? bueno pues hay básicamente tres hipótesis sobre esto ¿vale? la primera es la de la emanación que encontramos por ejemplo en Plotino a quien mis alumnos de filosofía han llegado a estimar sobremanera entonces sobre todo por el examen que han tenido hoy y entonces Plotino dice que en realidad es una especie de emanacionismo panteísta ¿vale? lo único que existe es la última realidad que él llama uno y esa realidad se va degradando y entonces en un momento determinado genera la inteligencia que coincide con la inteligencia según Aristóteles la inteligencia cósmica ¿vale? y luego el alma y el alma entonces uno inteligencia y alma son como lo que está allá arriba en el mundo suprasensible pero se sigue degradando y entonces el alma se mete en la materia y forma el alma del mundo el alma cósmica y se sigue degradando y cada uno de nosotros tiene una especie de chispita de esta alma ¿sí? entonces somos por tanto una chispa de la última realidad somos una partecita suya ¿vale? y por tanto vamos hacia abajo y luego volvemos hacia arriba entonces el espíritu que hay en nosotros no es nosotros el espíritu que hay en nosotros es el espíritu ¿vale? es decir es Dios que está presente en nosotros el alma o el espíritu humano es una especie de parte divina ¿vale? y los textos hablan de eso o bien como imagen o bien explícitamente como una parte de Dios como una chispa divina en nosotros ¿vale? entonces eso explicaría pues efectivamente que nosotros podamos por ejemplo desprendernos de la materia y podamos pensar porque al margen de la materia ¿por qué? porque porque somos eso somos la inteligencia cósmica lo que pasa que como no somos toda la inteligencia cósmica sino solo una partecita pues pensamos poquito ¿y qué tenemos que hacer? subir a volver a fusionarnos con la inteligencia cósmica en el fondo es una variante un poco filosófica de lo que los hindúes piensan acerca de Brahma entonces y no es extraño que 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 el señor Plotino haya estado también por oriente ¿vale? ahora claro el espíritu humano pues se 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 identifica con con de alguna forma con Dios y por tanto el sistema es panteísta ¿vale? ¿hay entonces una verdadera trascendencia? bueno aparente entonces mientras estoy aquí soy algo distinto de Dios pero en realidad no soy distinto de Dios soy algo distinto de vosotros pero no soy en realidad distinto de vosotros porque la misma chispa divina que en mí está también presente en vosotros ¿vale? entonces todos al final somos lo mismo ¿vale? entonces la trascendencia de esta forma termina en una inmanencia ¿sí? en un único gran ser que es todas las cosas ¿vale? una una segunda hipótesis es la generación es decir la producción del espíritu el espíritu producimos el cuerpo generamos el cuerpo pues producimos el espíritu ¿cómo se genera? bueno pues aquí puede ser generado junto con el cuerpo y esto se llama traducionismo corpóreo entonces en el momento en que el cuerpo se produce se produce el espíritu pero como el alma de los animales es decir sería como el alma de los animales la vida sensitiva ¿vale? intrínsecamente dependiente de la materia pero esto tiene el problema de que sería un alma corpórea ¿vale? como la de los animales dependiente de la materia pero no espiritual ¿vale? el espíritu puede ser entonces generado o entendido que se genera a partir del espíritu de los padres y eso se llama traducionismo espiritual San Agustín sostuvo esta tesis durante un periodo de su vida luego al final digo que no estaba tan claro y eso ¿no? pero ¿qué pasa con esta tesis? es decir los padres que engendran el cuerpo con su cuerpo con su espíritu engendrarían nuestro espíritu ¿sí? entonces con su alma el alma de los padres se fusionaría y generaría una nueva alma ¿vale? que sería la nuestra ¿qué pasa? que el espíritu es indivisible por principio porque el espíritu no es cuantitativo no tiene materia no tiene cantidad ¿vale? entonces no se puede dividir ¿vale? divida usted la idea de cuatro no, la idea de cuatro no se divide se divide el cuatro en dos y dos en cuatro unidades pero la idea como idea no se divide ¿sí? es siempre cuatro ¿vale? no tiene partes no tiene no entonces bueno pues eso el espíritu es indivisible por tanto esta tesis es un poco complicado sostenerla ¿vale? y entonces está la tercera hipótesis que es la de la creación ¿vale? claro esto supone unas premisas unas premisas de una filosofía guión teología guión religión particular claro si el hinduismo no tiene ningún problema la religión hindú y la teología hindú si es que podemos hablar de teología hindú no tiene ningún problema en aceptar la primera hipótesis la de Plotino ¿por qué? porque forma parte de su sistema ¿no? entonces lo expresas filosóficamente expresas en categorías filosóficas lo que nosotros en mitos ya está ahora la hipótesis de la creación del espíritu humano supone la antropología la cosmología la teología judeocristiana es decir que hay una clara distinción de ámbitos entre Dios y lo que no es Dios y dentro del mundo y el hombre hay otra distinción de ámbitos el hombre es distinto del mundo entonces si aceptamos esa premisa entonces podemos plantear esta hipótesis ¿vale? entonces pero entonces se plantea también de dos formas el alma como preexistencia el alma estuvo de algún lugar de alguna forma en otro lugar y en un momento determinado como quería Platón ha caído en el cuerpo y ha sido encarcelada aquí y vive encerrada en esta tumba o o ha sido creada con el cuerpo no por los padres los padres generan no crean sino creada directamente por el principio del ser que es Dios ¿sí? cuando los padres generan el cuerpo entonces Dios crea el alma ¿vale? si el espíritu es encarnado es decir si aceptamos que el espíritu humano el alma es algo que existe encarnado o para encarnarse entonces no puede preexistir al cuerpo no estaba en ningún lugar antes porque el alma hace referencia al cuerpo ¿vale? sino que aparece con el embrión al cual informa es decir el alma es forma del hombre entonces informa el embrión ¿vale? entonces si el embrión es un ser vivo el embrión humano es porque tiene un alma humana ¿vale? que aparece en el momento en que aparece el embrión ¿vale? y ya está entonces sobre esto el padre Lucas a partir de un texto de Carl Runner de oyente de la palabra de Carl Runner sintetiza la argumentación de Runner de esta forma entonces ¿cómo podemos mostrar que el hombre es espíritu? independientemente de cuál sea la hipótesis que queráis seguir ¿vale? de las tres que hemos dicho bueno ¿por qué el hombre no es un ente más entre los entes? ¿por qué no es como la mesa el pino la estrella o cualquier otra cosa? porque a diferencia de ellos el hombre tiene la reditio completa la reditio completa es la vuelta completa reditio es vuelta completa es decir la reditio completa es lo que decíamos antes de la yema de la piel de la yema del dedo no lo tiene la yema pero yo sí lo tengo respecto de mismo puedo salir de mí y dar vuelta sobre mí la autoconciencia ¿vale? entonces el darme cuenta de mi propia existencia ¿vale? y eso que implica pues implica la abstracción tiene la reditio completa porque posee la capacidad de abstracción que consiste en captar lo universal en lo particular abstragere en latín significa quitar abstraer es quitar quitar ¿qué cosa? quitar las notas materiales y quedarme solo con lo que no es material pero que está presente en la realidad ¿sí? entonces aquello que forma parte del mundo inteligible entonces la capacidad de abstracción ¿qué es? captar en lo particular lo universal yo veo una mesa y capto la mesa la mesa no es solo esta mesa esta mesa tiene ¿qué? dos metros y veinte por ochenta centímetros por otros ochenta centímetros pero la mesa de mi despacho en la universidad tiene la mitad y sin embargo sigue siendo mesa y esa es blanca y esta es marrón y sigue siendo mesa entonces ¿por qué yo en lo particular capto lo universal? y no solo en lo particular sino vamos no solo en estas cosas sino que además de un modo mucho más intenso es decir no solo de un modo tan si queréis rudimentario mesa idea de mesa ¿por qué cuando veo las meninas que es la representación en un lienzo material con pigmentos materiales de la representación es decir está representando volviendo a presentar ¿pero está representando ¿qué cosa? un fragmento mínimo de la historia cósmica una escena cotidiana en el palacio real en donde aparece la infanta con sus damas de compañía los reyes al fondo en el espejo el pintor allí pintándose y tal y eso ¿qué tiene que ver con el resto del cosmos? podemos decir nada y eso pero cuando yo veo eso yo capto lo universal allí me capto a mí mismo allí no solo capto la totalidad en este fragmento como dice von Balthasar y Guardini la obra de arte revela justo eso la totalidad en el fragmento la obra de arte es un fragmento hay un texto muy famoso de Heidegger sobre las botas que pinta Van Gogh y va de eso y otro de Guardini y va justo de eso entonces las botas que pinta Van Gogh no son las botas que pinta Van Gogh sino que hablan de mucho más hablan de una vida y de una historia y de un drama y de todo y sin embargo yo estoy viendo unas botas no estoy viendo al campesino que las tiene ni el trabajo que realizó ni el hambre que pasa ni las penurias que tiene no estoy viendo nada de eso pero veo las botas y veo todo eso entonces capto en el fragmento la totalidad eso es es la abstracción entonces el volver sobre las cosas y una cosa me revela un montón de cosas más y entonces abstraer es en el fondo obra del espíritu abstraer no puede ser obra de la materia porque la yema no se toca a sí misma y no puede relacionarse con entonces es obra del espíritu que sale de la materia y ve las cosas como desde arriba y entonces viendo las cosas desde arriba como si estuviera en un dron allá arriba pues ve el sentido que tienen las cosas lo cual supone haber salido de esto haber abstraído la realidad entonces abstraer es obra del espíritu el hombre es espiritual porque capta lo limitado en el horizonte de lo limitado en la apertura del ser la apertura del ser es qué es la realidad y qué sentido tiene entonces yo no solo veo la mesa veo la mesa en qué es es un objeto que está hecho más o menos así y en para qué sirve para apoyar el ordenador es decir captar la realidad el horizonte del ser es qué son las cosas y qué sentido tienen y eso supone una visión muy amplia que sobrepasa mis límites temporales que sobrepasa mis límites temporales yo puedo imaginarme el mundo cómo será después de mí o cómo era antes que yo no estoy constreñido a mi aquí y ahora ni siquiera me aquí ahora que puede suponer mi vida en el espacio de varias décadas entonces esa apertura es la estructura intrínseca a la naturaleza del espíritu humano por la cual ésta se mueve siempre hacia lo ilimitado entonces voy siempre más allá no me quedo nunca en las cosas inmediatas sino que voy siempre más allá me muevo hacia lo ilimitado el objeto de la apertura es lo ilimitado para qué estoy abierto a dónde va mi trascendencia porque nunca me sacio con nada pues porque estoy queriendo siempre más y por qué porque nada hay que me satisfaga completamente al menos hasta hoy entonces quiero conocer pero qué cosa ya me he aprendido esto ya he presentado el examen ya pero quiero seguir conociendo y más y más y más y quiero cosas cada vez más buenas y cosas cada vez más bellas entonces el bien la verdad la belleza de las cosas me atrae me hace tender hacia ello pero siempre me deja insatisfecho porque siempre voy hacia lo ilimitado de esa verdad de esa bondad de esa belleza el ser ilimitado es el ser absoluto o sea Dios conclusión la apertura del hombre a Dios es la constitución fundamental del ser humano el espíritu humano está abierto hacia lo ilimitado el ser ilimitado es Dios entonces el espíritu humano está abierto hacia eso y eso es lo que busca hacia eso tiende esto lo puede descubrir la filosofía lo ha descubierto la filosofía en determinados momentos lo podemos enunciar a partir de de Raner y de Lucas como lo hemos dicho pero eso forma parte también de la intuición humana general desde el principio por eso los seres humanos tienen religiones las religiones son exactamente eso el modo de cuajar la búsqueda de lo absoluto el modo de realizar o de intentar realizar la búsqueda de lo absoluto y por eso tenemos una dimensión trascendente o dimensión religiosa y entonces ahora muy rápidamente vamos a hablar de una cierta fenomenología del hecho religioso no demasiado porque entiendo que son cosas primero porque nos quedan diez minutos básicamente segundo porque porque entiendo que son cosas que entrar en ellas nos llevaría mucho y que quizás también conocéis Grandin Jean Grandin un filósofo canadiense al hablar de la religión distingue eso que veíamos nosotros antes en Freud el enfoque funcionalista y el enfoque esencialista a la pregunta ¿qué es la religión? podemos intentar responder de dos formas intentando ver para qué es la religión enfoque funcionalista y entonces podemos decir la religión es aquello que ordena los pueblos con unas normas firmes que marcan tabúes y entonces no pueden transgredirse y entonces pone paz en las sociedades ¿vale? bien o enfoque esencialista que es la religión en sí misma la religión en sí misma no son normas la religión en sí misma son algo más que normas y algo más que ordenación ordenamiento social ¿vale? entonces y él termina definiendo la religión con dos palabras que a mí me parece bastante adecuadas culto creyente ¿por qué? porque en esas dos palabras se reúnen dos elementos fundamentales y más de lo que es la religión es un culto es decir es una celebración litúrgica ritos pero creyente lo cual supone y entonces culto supone acciones pero antes supone una fe creencia ideas explicaciones mitos que se asumen como verdaderos entonces allí están resumidas varias cosas a las que nos referiremos como elementos propios de la religión vamos a pasar esto y simplemente constatamos una cosa donde ha habido hombres hay religiones no hay sociedad humana sin religión o al menos no lo había antes de la revolución francesa pero después de la revolución francesa tampoco porque o hay religión o hay sucedáneos de religión la revolución francesa es el el prototipo acabamos con la religión y nos inventamos Robespierre la religión de la razón y en el mismo templo donde antes teníamos los sacrificios del catolicismo Notre Dame de París de París instalamos a la diosa razón y hacemos una procesión y todo eso no hay religión y el señor Comte hace un calendario con los santos de la humanidad entonces ¿por qué? porque el hombre necesita la religión y si no la tiene tiene que inventarla entonces ¿por qué es así? es decir el hombre es un ser que está abierto hacia algo más allá y o lo encuentra o tiene que inventarlo entonces por eso la religión tiene una intención totalizante ¿por qué? porque es la explicación de la realidad es la regulación de la conducta es la expresión de la creencia es una imagen metafísica de la realidad ¿vale? es y es solo eso bueno pues tiene desde luego si es eso tiene una función cognoscitiva nos ayuda a conocer la realidad la religión te dice cielo arriba tierra abajo tú estás abajo y tienes que llevar arriba ¿vale? tiene una función afectiva te consuela es verdad lo que decía Freud la religión me consuela ante el misterio de la muerte ante el misterio del dolor claro que sí ante el misterio del mal tiene una función moral social me ordena la sociedad claro que sí porque la sociedad unida por vínculos religiosos dice esto se hace y esto no se hace ¿vale? pero es solo eso Ratzinger habla de dos aspectos de la divinidad el Dios creador que explica el origen del cosmos y el Dios salvador que me libera del mal del dolor de la muerte ¿vale? y la relación del hombre con Dios funda después las relaciones humanas ¿sí? porque creemos más o menos esto entonces creemos que somos en relación con eso de esta forma o de la otra ¿sí? entonces si esto es así bueno pues podemos hablar de elementos de la religión y plenitud de la persona y es interesante ver el cuadro porque ¿qué tiene una religión? ¿qué hace una religión? una religión siempre tiene mitos narraciones simbólicas sobre los orígenes ¿vale? entonces la religión de los griegos tenía el mito de Siodo acerca de la teogonía pero la religión de los asidios tenía su propio mito y la religión cristiana tiene su propio mito en el sentido de narraciones sobre los orígenes ¿sí? entonces Adán y Eva Dios creador la crucifixión todo eso es decir narraciones que no son explicaciones teóricas son narraciones historias ¿vale? que explican por qué estamos aquí hoy ¿sí? que explican lo que hacemos nosotros ¿vale? y eso ¿a qué trascendental se refiere? pues se refiere al pulcrum a la belleza porque son narraciones que nos asombran que nos inquietan que nos llaman la atención pero también a la unidad que nos dan un sentido de la totalidad del mundo nos dan el sentido de la existencia nos dicen ah, claro hay males porque hubo una señora que se llamaba Pandora ya está comprendo el mal en el mundo porque el mito me lo he explicado ¿sí? el mito puede ser verdadero, falso o regular lo que queramos pero si lo asumo como verdadero me da la explicación de la totalidad de las cosas ¿vale? y a qué me reclama a qué afecta a qué qué es a dónde me llega el mito me llega a la afectividad pero también al sentido de la unidad que yo tengo me emociona entonces está mi emoción allí mi afectividad el mito me hace llorar ¿sí? pero integra mi vida le da sentido me pone en el mito leo el mito o escucho el mito como parte del mito ¿vale? del mito se derivan dogmas los dogmas son creencias la explicación del ser y el sentido digamos de forma teórica Dios es el creador ¿no? o el faraón es el eje del cosmos ¿vale? entonces ¿y eso a qué trascendental se refiere? a la verdad de las cosas entonces me da la verdad de las cosas o lo que yo creo que es verdad y entonces me permite trascender hacia el conocimiento de la realidad ¿vale? y luego por eso afecta a mi inteligencia el dogma se refiere a mi inteligencia apela a mi inteligencia la norma que también las religiones tienen unas más otras menos otras disimuladas otras explícitas pero tienen normas modos de comportamiento comportamiento exigido como respuesta a lo anterior si los dioses han hecho esto tú tienes que hacer esto aunque la norma sea tienes que sacrificar cien bueyes ¿vale? o no puedes tocar tal cosa o no matarás ¿vale? entonces hay unos mandamientos unas normas pueden ser más explícitos menos explícitos pero forman parte de la religión y se ordenan al bien buscan el bien como conquisto el cielo ¿sí? si me porto bien conquisto el cielo y se refieren por tanto a la libertad puedes hacerlo o no y luego están los ritos y el rito me reintegra con el mito ¿el rito qué es? es la celebración simbólica unitiva con el mito y la realidad yo en el rito represento el mito traigo el mito y lo represento lo vuelvo a hacer presente pero me meto en el mito a través del rito y entonces me unifico con la realidad no con el mito solo sino con la realidad porque el mito es la explicación definitiva ¿vale? y entonces afecta como el mito al valor de la unidad y al valor de la belleza ¿vale? por eso el mito es una representación estética ¿vale? pero en el rito es una representación estética y por tanto me llama a mi integración y a mi afectividad ¿vale? y todas las religiones tienen esto y cuando no hay religión pues hay sucedáneos allí eso eso es un rito y es un rito religioso porque hay un mito y hay un mito que explica la realidad y que exige comportamientos y que y y y que claro que pasa por la certeza absoluta de que el Real Madrid es el mejor equipo de la historia del mundo mundial de los siglos de los siglos amén claro si yo creo eso eso es verdad y cuando yo lo celebro me reintegro en esta historia que es más amplia que yo mismo y entonces mi vida adquiere sentido o al menos me lo creo ¿por qué? porque ya no es mi historia pequeñita reducida con mis problemas sino que me uno al todo ¿vale? entonces eso es la trascendencia y ese es el valor de las religiones luego habrá que ver si eso es la religión verdadera es decir si eso es solo una ficción o realmente mi vida queda realmente trascendida más allá de sus estrechos límites ¿vale? y por eso concluimos ya y concluimos como no con Platón en donde habla del espíritu humano donde habla del alma de la inmortalidad del alma dice en un momento determinado están hablando de si el alma existe o no existe si es inmortal o no es mortal todas esas cosas y entonces después de una discusión bastante amplia concluyen diciendo sobre las cuestiones de esta índole un conocimiento exacto es imposible o sumamente difícil en esta vida ¿por qué? porque el alma no la tocamos si la tocáramos no sería el alma como decía antes Javier ¿vale? entonces pero no examinar a fondo lo que se dice sobre ellas entonces una labor de examen de análisis de estudio entonces ¿qué se ha dicho? ¿quiénes han pensado sobre esto? ¿y qué han dicho? o desistir de hacerlo es propio de hombre muy cobarde de hombre muy cobarde para afrontar esta cuestión hay que tener valor ¿por qué? porque nos va la vida en ello ahora no hacerlo la solución de la cobardía no es la mejor ¿por qué no? porque se debe conseguir una de dos o descubrir por uno mismo qué es lo que hay de ellas entonces de estas cosas yo por mí mismo tengo que encontrar qué cosa es el alma y dónde está y cómo se vive ¿vale? o al menos tomar la tradición humana más difícil de rebatir ¿vale? que no dice que es la más segura pero es la más difícil de rebatir no es la que tenemos la certeza absoluta pero es la más difícil de rebatir y embarcándose en ella arriesgarse a realizar la travesía de la vida porque hay que realizar la travesía de la vida entonces no podemos quedarnos quietos entonces si no tomamos una tomamos otra por defecto pero siempre ¿vale? si es que no se puede hacer con mayor seguridad en navío más firme como una revelación de la divinidad entonces hay una tercera opción y es que de la otra orilla venga alguien y nos diga mira el alma es esto la trascendencia es esto y se va por aquí ¿vale? pero mientras no tengamos eso entonces la mejor de las tradiciones humanas la más sólida y aferrarnos a ella y ya está y no hemos dejado tiempo para preguntas bueno yo estoy dispuesto pero no sé si vosotros lo estáis entonces el que tenga que irse que se vaya porque hemos sobrepasado el tiempo lo siento muchísimo no me habéis hecho nada y yo os he torturado durante más